Con graves los variados y los problemas que afectan a las abejas y a los apicultores. Por ello, el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso la creación de un grupo de trabajo conformado por el Ejecutivo y el Legislativo para desarrollar estrategias y normas en pro de la especie y la actividad. En una reunión con la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, el legislador enumeró varios de los desafíos y riesgos por los que este insecto polinizador y vital para la vida en plena está atravesando y con ello las afectaciones y las miles de personas que se dedican a la apicultura. Uno de los temas que afectan la miel es la falsificación de este dulce. Productores que venden jarabes de fructosa, pero con la etiqueta de miel y ahora tenemos inundados los mercados de este producto que luce etiquetas de miel. Es impredecible luchar a favor de los productores que están sufriendo la baja de los precios y las condiciones de los compradores internacionales, aseveró el parlamentario. De igual forma, propuso que los gobiernos de los tres niveles incluyan en sus compras de despensa a la miel, lo que significa una aportación multimillonaria a los productores locales. Y si bien la miel es más cara que el azúcar, nadie puede negar su valor nacional. Nadie puede negar su valor nutricional.